37 heridos por atentado con granada en un local comercial de Buga. Te mantiene llamando a todas mis amigas a decirles que me va a matar, que me va a echar ácido. Denuncia RCN. Esposa de concejal de Mosquera, denuncia golpizas y amenazas de su pareja. Político se defiende y dice que también lo agredió. Grave enfrentamiento entre la comunidad y la policía en Barranquilla. Uniformados dispararon, pelearon y lanzaron piedras. A esta hora el patrullero del aire RCN sobrevuela las principales vías de ingreso a Bogotá. Se registra con gestión vehicular en la autopista Sur. Ocho millones de vehículos se han movilizado en este plan retorno de Semana Santa. Un millón de ellos han ingresado a la capital. Infortunadamente han perdido la vida a cerca de 70 personas en las carreteras. En Minutos toda la información desde la autopista Sur. RCN contigo Mocoa. Aunque el caudal de los ríos ha disminuido, se mantiene la alerta roja en el municipio. En Minutos, desde el lugar de la noticia. Después de reunión con Trump y Pastrana, expresidente Uribe envió carta al Congreso de Estados Unidos advirtiendo por drogas, acuerdo con las BARC y relación con Venezuela. Fiscal General pide acabar con clubes oficiales como centro de reclusión por casos de corrupción. Revirtió solicitud de traslado de exgerenta de Conalvías. Murió soldado herido por atentado del ELN en Caloto, Cauca. Mañana será el sepelio de Martín Elías en Valledupar. Miles de personas lo despiden en cámara ardiente. Miles de seguidores continúan asistiendo al parque a la leyenda vallenata para despedir al cantante que se fue. A la fanaticada de Martín le pido el favor que me lo acompañe. Abuela de Martín Elías también vivió la muerte de su hijo Diomedes. Esta tarde será el homenaje de los grandes artistas vallenatos. En Nueva York, Carlos Vives también le cantó una conmovedora canción. Quiero regalarle un sonido en mi suelo. Resurrección de Santa Fe ante Bucaramanga en el cantín. Millonarios acumuló tercera derrota consecutiva en la liga. Y Cali salvó el empate en el minuto 94 frente al Tolima en Ibagué. América de Cali en el Pascual Guerrero estará buscando alejarse del descenso. Enfrentará a once caldas de Manizales que viene necesitado. Transmisión de Colombia grita gol a partir de las 4 y 45 de la tarde.